Mi nombre es Sofía Filipe, juego en la selección de Chile, juego de volante y con la número 7. Contame cómo viste el partido después de este triunfo. No fue un buen partido para el equipo de Chile, nosotros salimos a buscar más goles, la diferencia de gol, pero creo que no fue un primer tiempo, pero sí supimos darle vuelta al segundo. Y eso, fue el mejor partido de Chile. ¿Qué pensás de tu rival? Venezuela. Bueno, Venezuela es un equipo que se defiende y estuvieron bien cerradas el primer tiempo, nosotros no supimos darle la vuelta, pero sí el segundo tiempo hicimos las cosas que nos dijeron en la charla técnica y fuimos más disciplinadas en ese sentido y logramos dar la vuelta. ¿Algo para rescatar de este progreso en el campeonato de Chile? Bueno, creo que al final, para llegar a la final hay que ganar todos los partidos, así que la diferencia de gol no vale y que hay que ir creciendo partido a partido. Ustedes cuentan con un jugador extra, el público. Sí, bueno, gracias al público de Chile que nos ha venido a ver, nos ha estado apoyando, los amigos que nos escriben ahí y eso, sigan viniendo. ¿Querés dejarle un saludo a alguien en particular? Gracias a mi mamá que me ha apoyado con todo esto y gracias Puerto Goma. Muchas gracias.